Bueno, aquí nuevamente en el municipio de Magal, nos devolvimos por acá, un recorrido que estamos haciendo, nuevamente para Colombia Travel. Por aquí tenemos el municipio de Magal, otra vez también estuvimos por acá, ya hay algo, la fauna, bastante fauna aquí en este parque. Este es el parque central, a Libertador Simón Bolívar, por allá al fondo tenemos la iglesia, por aquí hay unos puestos de comida que colocaron para incentivar el comercio dentro de este municipio. El municipio de Magal es turístico, también vive del comercio, café y otras actividades que se realizan aquí. Vamos a darle la iglesia, por aquí hay una nueva construcción, ya Magal se está modernizando, no es muy, estos pueblos de por acá en el ocidente antioqueño, pues se van modernizando poco a poco, lo contrario de los pueblos del oriente antioqueño, para que les muestro un poco más moderno todo. El municipio de Magal, venga para que lo visiten, lo conozcan, es un municipio incrustado en las montañas, cafeteras, hay mucha subida, por ahí tengo una filmación también del parque, como ustedes ven es hacia abajo, y la gente pues se sienta aquí, aquí tenemos como su jeep, donde venden cafecito, la hermosura de estos vehículos, que antes se usaban para cargar, y todavía se siguen usando para cargar el café y todas esas cosas, en práctica también los usan para vender café, como una forma bonita de mantener esa tradición cafetera. Aquí en el municipio de Magal los dejo con esta espectacular panorámica de la iglesia, y en una, lo estaremos viendo en bolo en bolo, vamos para también a filmar un poco.